12 mitas pegaditos le hicimos gracias a Perú Al nombre de Beto Cueza, Percy Cueza y los Ecos Mama Maguino Ayuca y Celano Morri, Maguino Pilar Maguino Pilar Buena Banana Banana Y Somada, Chile, allá en Madrid, España Y su prima Rocío Y quédate mi amor, quédate con los Ecos La familia Selva, que en Perú, América y el mundo Buena Miguelito Selva, que marca los Ecos Mama Y Somada, Cristina Y la señora Cristina Cuanto tiempo esperé Que vuelvas a mí Ahora que te tengo aquí Comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tú Ahora que a mi lado estás No te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí Quédate por mí Y te prometo Quédate en Dios que no se desinen Si no es inmenso, que nos detrás Se alobra con nuestro amor Y cada día amaneciendo Soy radiante como el fuego de mi amor Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Caballero, señoras y señores Pasen ustedes un bonito fin de semana, nos vamos Mujer es un grito No se puede amar a dos mi amor No se puede amar a dos, menos a tres No, 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 no La gente de Huáscar, Rico de San Juan de Luligancho Pilar y Yuca No se puede amar a dos, quién sabe Cuando manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Y ya sobre el sofá he puesto tu rosa Dile que se te hizo dar de que estuviste conmigo Y si se pregunta que en su hambre roja Dile que toda la noche se quede en mi alcohota No se puede amar a dos No, no Si quieres Me coner y compara las noches Quédame en la cena Cuando llores Cuando llores sobre mi pecho Por lo que me has hecho Ven y cuéntale si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Me coner y compara las noches Quédame en la cena Cuando llores sobre mi pecho Por lo que me has hecho De mi cuéntale si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres No, 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 no No hay tiempo para la mano Vamos Gracias a la gente de la Justina Y las manos arriba Arriba, 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 arriba A lo que ves no puedes saber si puedes Gracias a los tres por encima Gracias Gracias Luchito Reyes Gracias Leona Jennifer Gracias Santiago Reyes Yuca y Somón Pilar Banana La familia Cerva La señora Cristina Y Miguel Cerva Gracias Iceland El Familie Gracias El